Acaríciame, despacio, lentamente y sin temor Acaríciame, siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser que es otro hombre Que esté en tu lechón haciéndote el amor Acaríciame y siénteme también dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como no te beso yo Acaríciame y entrégate como me lo entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Y que importa que lo sepa ni tu nombre Gracias por ver el video